Hoy has venido a saludar, flor, como no pude encontrar, miel, que tantas veces retuve entre mis labios. Amor, paz, que calmaba mi ansiedad, luz, que guiaba mi caminar, fe, en la lucha agotadora por la vida. Hoy has venido como la brisa del mar, como el fuego que calienta en el hogar, como el brillo en los ojos de quien vuelve a amar. Hoy me has besado como besa un ruiseñor, y en su canto he creído oír tu voz, el susurro enamorado del adiós. Volveré a sentir cada momento como único, a reírme de las cosas como hice ayer, como tú me hiciste ver, comprender que la vida es un regalo y algo mágico, porque hay tantas cosas buenas esperándome, aunque tú no estés. Música Volveré a sentir cada momento como único, a reírme de las cosas como único, a reírme de las cosas como hice ayer, como tú me hiciste ver. Comprender, comprender que la vida es un regalo y algo mágico, porque hay tantas cosas buenas esperándome, aunque tú no estés. Aunque tú no estés, aunque tú no estés.